Oiga mi gente, lo que me pasó Oiga mi cuento, lo que sucedió Oiga que caso raro, lo que me sucedió Ella metió la mano, donde no debía yo A lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro metí los pies Y a lo oscuro me dio un beso Pero no supe apreciar, lo que me sucedió Ahora que, vengo arrollando Ahora que, la vengo buscando Y a lo oscuro metí la mano, y a lo oscuro metí las manos, y a lo oscuro me dio un beso Y a lo oscuro hice el milagro, y a lo oscuro me desaste Y a lo oscuro, y a lo oscuro me dio un beso Y a lo oscuro me dio un beso Métame la mano, rey Y a lo oscuro me dio un beso 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 Y también yo metí los pies A lo oscuro